¿Quién no quisiera ser de los primeros en probar la más avanzada consola de juegos que existe en el mundo y vivir las más descabelladas aventuras para combatir a Medusa? Perseo TS es el libro ganador del concurso internacional de narrativa Invenciones, en el que se cuenta como un simple juego puede convertirte en el mítico Perseo, al menos por una noche.